Música Amigos como estan? Bienvenidos a la negociación de hoy es miercoles y tenemos una historia que contarles Ya lo vieron mas o menos en el titulo, ya lo vieron mas o menos en la miniatura Hoy les voy a hablar sobre los trabajos que tuve que batear Y no lo digo desde una posicion soberbia, sino de una posicion ironica Yo me considero un tipo que soy muy trabajador Y soy muy trabajador porque hago el trabajo de mis sueños Hago el trabajo que mas me gusta Entonces a todas las chambas le he entrado desde siempre y lo disfruto muchisimo Pero todo es cuestion de timing Todas las cosas, las pequeñas anécdotas que voy a platicar ahorita Han sucedido en un timing incorrecto para mi vida irónicamente Porque si me hubieran ofrecido esos trabajos hace 10 años Sin dudarlo hubiera dicho, claro donde firmo, ahorita mismo me voy para allá Ya se los he platicado varias veces Todo lo que me costo que me tomaran como en serio en los medios de comunicación Que mucho tiempo estuve trabajando totalmente de gratis Te vas abriendo camino, te vas recomendando con tu propio trabajo, etc, etc Ese choro ya se lo saben Y si no se lo saben hay muchos anécdotas en los que se los platico Y denle play porque aquí están y se la van a pasar muy bien El punto es que cuantas veces no les ha pasado Con analogías, cuantas veces no les ha pasado Que a lo mejor hay una chica, una chava, una lady Que te mueve el tapete cañón Y que estas ahí como insistiendo Y de repente ya cuando te das por vencido Cambias de rumbo y vas con alguien mas Y ya empiezas a andar con esa persona A los dos días por la que siempre moriste va y te busca Y dices puta madre, porque no me dijiste eso hace dos días Cuantas veces no les ha pasado que quieren conocer a una persona Así con todas sus fuerzas Y de repente el día que se confirma que va a ir a tu ciudad Tu no estas por alguna cosa Por alguna circunstancia, algún trabajo Algo pasa que tu no estas Y va a estar esa persona que ese concierto, ese evento Esa persona que siempre quisiste conocer Y no estas Todo es cuestión de timing Y pues ahí va la frase también trillada muchas veces Que cuando te toca, te toca Y cuando no te toca, ni aunque te pongas Y cuando te toca, ni aunque te quites Y esto ha pasado con algunos trabajos que yo los voy a ventilar Entre comillas Pues porque ya lo ventilaron alguien mas Yo soy discreto Porque me siento honrado de que me hayan ofrecido Algunas de esas oportunidades El otro día justamente estaba haciendo un enlace Fui a un evento La inauguración de un cine Y estaban ahí transmitiendo mis amigos de los 40 principales Allá no se llaman los principales Los 40 nada mas No, se va a enojar Gaby Cam y luego cago Estaba ahí precisamente Gaby Cam Y estaba Armando Reina Los dos son buenos amigos Y el contexto de esto es que estaban Estaban haciendo como entrevistas Como algunos invitados Entre ellos me invitan a hacerme algunas preguntas Y estaban en ese momento conectados En vivo con el Tlacuache Que actualmente lo conduce mi compadre Faisi El punto es que yo estoy ahí Este, como dándoles mis opiniones de cine O de la vida en general Y el buen Faisi Que me ventila delante de todos Al aire a nivel nacional Hablemos con Alex Montiel Con Monti porque Que no le llegamos al precio Para estar aquí en el Tlacuache Me ventilan Que hijos Y yo así de jajaja No, como crees Pues si Cuál es el contexto de esta historia De eso que dijo Faisi Que ya nos reímos Y que lo vemos como muy sano Porque todo fue como En armonía y felicidad Y también creo que Videgaray y el Estaca Lo dijeron alguna vez En su programa Lo sé porque me empezaron A llegar muchas notificaciones Oye dice que Videgaray Dijo que tú vas a estar en Tlacuache Hay una radiodifusora Que seguramente la conocerán En varias partes del continente Y hay unos programas de radio Entonces entre ellos Está uno que se llama Yaparate Y otro que se llama Tlacuache Uno es en la mañana muy temprano Otro es como a las 6 de la tarde 7 de la tarde Y entonces iban a cambiar La alineación Pasaron Para no se les cuento a largo Pasaron a los Tlacuaches Que era el Bazuca Iñaki El niño con barra Los pasaron a la mañana Y en Tlacuache Regresaron a Faisi Y se encontraba ahí El rumor de que querían Hacer como algunos cambios Y poner a otros conductores Entre los que se encontraba Su servilleta Tengo que decir Que la gente de los 40 Tipazos Platiqué con muchas O sea tuve muchas Muchas juntas con ellos Son unos caballeros Siempre me trataron muy bien Siempre me hicieron sentir En familia y en casa Siempre me platicaron Del proyecto que tenían Y está padrísimo O sea La gente que trabaja Ahí en los 40 Me cae muy bien Ya se los había dicho En algún anecdotario Creo Fíjense Ahí va lo del timing Yo empecé Mis prácticas profesionales Ahí en Radiópolis O Televisa Radio O no sé como Lo quieran llamar Ahí comencé Estuve haciendo prácticas O sea Estuve como chambeando De gratis Ahí en el programa De Javier Solorzano Alguna vez colaboré En otros programas Que tenía ahí Un amigo Que se llama Juan Ortega Que ahora es productor Del programa de radio De Broso Que también me invitó Hacía uno como De nueva era Ya sabes Como las cosas estas Como del alma Y demás Y así iban saliendo Como algunos otros programas Tenían uno de cine Con Silvestre López Portillo En aquel momento El punto es que Ahí estaba buscando Una oportunidad Y no me dieron nunca La oportunidad En ese momento En el inicio de mi carrera Todavía estaba estudiando Estaba como En tercer semestre Conozco a muchas personas Que están ahí Trabajando desde hace Muchos años Y me caen muy bien Y hay otras personas Que las conozco De hace muy poquito tiempo Y entonces pues Trabajar ahí Era una gran opción Para mí en el pasado Pero ahora que me buscaron Y que me invitaron Pues resulta que Ya me platicaron El rollo de los horarios Pues el radio es O sea la gente Que hace radio Mis respetos Yo hice radio En Radio 1000 Y estaba al aire Todos los días De 3 a 6 de la tarde Pero llegaba Desde las 10 de la mañana Entonces es Es muy absorbente Es para gente Que le dedica ahí Como todo su talento Y tiene que estar Muy entregado a eso Porque te queda Muy poco tiempo Entonces imagínense El programa es De 6 a 9 ¿O de qué hora queda? De 6 a 9 de la noche ¿No? De 6 de la tarde A 9 de la noche Y entonces Con el ritmo Que traigo de chamba Con los videos Que tengo que sacar Imagínense De repente una semana Yo no saque video Del escorpión O de combo Pues ustedes me matan ¿No? Los viajes ¿No? Que me invitan A hacer algunas entrevistas Lo que hago De escorpión suelto En algunas ciudades Del interior De la república Etcétera Es mucha carga De trabajo actualmente Que estoy tratando De sacar Y que voy con el ritmo Además Este pequeño Gran detalle También está Mi familia Ustedes saben Que tengo un hijo Muy pequeñito Tiene 2 años Y tengo otro Que es una bala Que tiene 7 años Y pues tengo que estar Al tiro ¿No? Entonces Después de todas las pláticas Y ver los horarios Y ver como podía Acomodar las cosas Ver también El rollo Que mencionó Faisi Del presupuesto Y demás Pues no se pudo concretar O sea Digamos que ambas partes Terminamos por decir Pues hagamos una pausa Esta vez no se puede concretar Porque pues no se alinean Los astros Y pues si Tú serías uno De los conductores principales O sea Tendrías que estar ahí También me dieron Como mucha chance O sea Si hubo una apertura Siempre de Oye Pues si necesitas viajar Pues vemos como lo hacemos Hacemos enlaces O sea Si voy a estar en radio Me encantaría estar así Super comprometido Para meterle Como toda la pasión A lo que Significa un programa De ese tamaño ¿No? De ese estilo Entonces pues Quedé super agradecido Y tuve que decir que no 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 Ni modo Ni modo Me quedé con las ganas Y en el Ya párate Ahí siguen Los extracuachs Con Facundo Y con mi tocaya Alex Garza Y bueno Pues ni modo Ya será en el futuro Esperemos que La vida Nos dé otra oportunidad Para este Vivir este amor Que ha sido Cuartado Ya más adelante Después de esa propuesta Me habló el productor Que les digo Que actualmente es el productor De El Mañanero En radio Y me invitó a colaborar Nada más es una vez a la semana Ustedes lo saben No se lo pierdan Los miércoles A partir de las Entre 8 y media Y 9 de la mañana Allí en Aire Libre Ahí estoy Pues eso Pues si me pude comprometer Solamente un día Una sección Pues lo pude hacer Con mucho gusto Y ahí estamos a la orden Pero son cosas que Que van pasando Por ejemplo Otra cosa que me ofrecieron Alguna vez Fue La isla ¿Se acuerdan que Luisito Rey estuvo en la isla? Los que estaban encargados En aquel momento de la isla Uno de los que está Ahí como Involucrado en la organización Alguna vez Yo trabajé con esa persona Y me dijo Oye Alex Queremos invitarlos Porque la invitación Para la isla Era para mi hermano Y tal vez para mí No sabíamos Pero era para mi hermano Entonces nos fuimos A una junta Este unos directivos De Azteca Mi carnal Nuestros managers Aquel entonces Y nos empezaron a platicar Acerca del proyecto De lo que venía Y demás A mi hermano Lo acababan de operar De la rodilla Tenía poquito De que lo habían operado O lo iban a operar No sé El punto es que La rodilla la tenían muy jodida Yo cumplí en ese momento Nada más como Como presentarlos Y ahí fue Donde mi hermano Propuso primero al güero Y después propuso A Luisito Rey Para que entraran a la isla Al final decidieron Que entrara a Luisito Rey Y ahí participó Y la gente lo apoyó muchísimo Y estuvo bueno Para la siguiente isla De famosos Me volvieron a hablar Y me dijeron Oye como ves Y entras No sé qué No sé cuánto Obviamente a mí me estaban invitando Como que fuera Como escorpión dorado En el hecho de estar Allí en la playa Con máscara Y estar haciendo la voz Y estar haciendo el show Pues porque Para eso me invitan Para ser al escorpión Y lo que menos quieres ver Tú es un escorpión de hueva Si no Un escorpión Que sí participe En todas estas cosas Todos los retos que existen Pero pues También se trataba De que existiera Como show Entonces en ese momento Tuve que decir Que no Porque no sé De entrada Era muchísimo tiempo También acababa de nacer Luca Tenía poquito De haber nacido Luca Y entonces dije No pues no O sea Está muy chiquito Mi bebé No puedo dejar Tanto tiempo A Dana sola Y además Eso sí El presupuesto Que nos ofrecían Era súper pinza No me acuerdo Quién dijo Había así Como varias personas Allí involucradas Pero hubo una Que se me hizo Como muy irónico Que decía No Pero es que imagínate Lo que te ofrecemos Es esto Pero además Podrías ganarte Un viaje a la playa También hay un regalo De una moto acuática Para cuando vayas a la playa Exacto Yo creo Para mi moto acuática Aquí en el En mi patio Aquí en la Ciudad de México Para cuando se inunde Te los dije así Como con súper respeto Dije perdón Pero es que Si yo me voy a involucrar En un proyecto Es para aportarlo Mucho o poco Que yo tenga En cuestión de entretenimiento Porque si yo quiero Un viaje a la playa Para eso Trabajo Para ahorrar Y lanzarme Aunque sea de mochilazo Y me voy a la playa Pero no necesito Irme tres meses Cuatro meses A hacer un proyecto De este tamaño Para que yo pueda aspirar A un viaje a la playa Entonces Si eso me hubiera ofrecido antes Pues a lo mejor Me hubiera agarrado Pero ya cuando agarras Como perspectiva Y te das cuenta De lo que involucra Tu trabajo También te lo tienes que ir Dando valor tú solo Vuelvo a lo mismo No es cuestión de soberbia Es cuestión de prioridades ¿No? A ver Está la parte monetaria Está la parte de mi familia Está la parte de que Iba a tener que dejar de hacer Tantos videos Por irme a eso Pues no sé No valía tanto la pena Por lo menos en ese momento Con las condiciones Que me lo ofrecieron Entonces Pues tuve que decir que no En algún momento Si me lo ofrecen Lo haría No lo sé Depende del tobillo Perdón De mi tendón de Aquiles Porque todavía no se recupera El 100% Pero ya estoy en esas Hay otra propuesta por ahí Que me hicieron hace poquito Sobre No puedo decir mucho Porque a lo mejor O sea todavía está como latente Sobre ser comentarista De un deporte Así de abierto De las tantas televisores Que hay en el mundo Tanto privadas Como públicas Como de internet Etcétera Etcétera Hay una propuesta por ahí Pero también involucra Estar Pues es un deporte Que involucra estar ahí Semana con semana Semana con semana Y estar echando relajo Y también involucra Que tú tengas que poner ahí Mucho del tiempo Es que es físicamente imposible Pues obviamente estar En el mismo lugar Al mismo tiempo Y lo que sabemos todo el mundo El que obedece a dos amos Pues con uno queda mal Y el que tiene como su energía Dividida en varias partes Pues seguramente no Es matemática pura No vas a dar el 100 En un lugar como se lo merece Pues también ahí está En stand by Esperemos que las cosas se acomoden Y ya veremos que procede Cuando saqué la lata Y combo Cuando era la lata Nada más lo decían Se les ocurrió A algunas televisoras La gran idea De por qué no Hacía la lata Para la televisora Pues de allá vengo No quiero O sea tengo por fin Algo mío independiente Y pues tuve que decir Que no No también Ese es como Ya sabes que siempre Trato de darles Como un mensaje Una moraleja Que les sirva De alguna u otra forma Para algo que esté pasando En su vida Pues sí Ni modo No forces las cosas O sea Las cosas van a pasar O no van a pasar Me han ofrecido algunos personajes En alguna serie O en alguna peli Y pues tampoco me han convencido Del todo Por las condiciones Y por lo que les digo Ustedes tienen que ponderar Tienen que poner en la balanza Que ganas Y que pierdes Con cada decisión Que vas tomando También una frase que tengo Todo se puede Pero no todo al mismo tiempo Entonces Esperemos que la vida Nos dé la oportunidad Y a ti Que te dé la oportunidad De hacer y cumplir Cada uno Las cosas que quieres hacer Antes de morir Pero Vámonos por partes ¿No? Así que Le agradezco mucho A la vida Y a todas las personas Que han confiado en mí Y a todas las personas Que he podido trabajar con ellos Y las que no he podido concretar Pues también les agradezco Por ese interés Y espero que a ti te sirva Para estar como Tomando mejores decisiones Cada vez En tu vida personal Y laboral Porque sí Muchas veces Para hacerla en lo profesional Hay veces que hay que sacrificar Un poco la parte personal Pero siempre poniéndola En perspectiva Y en la balanza Y haciendo la apuesta Que tú quieras hacer Yo soy Alex Montiel Por favor comenta Dime que Has tenido que batear Por ya sabes Laboral o personal Porque no dio el timing correcto Que te has tenido que perder En la vida Por circunstancias Del destino Y también Si quieres un anecdotario Por favor pídelo aquí Pásenlo chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente Bye Y nos vemos en el próximo 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 ¡Gracias!